Música Dicen que me andan buscando porque me quieren matar Por culpa de las mujeres la vida me han de quitar Pero eso no me preocupa porque me la hace rifar Música Ya con esta van tres veces que me han tirado a matar Entre lluvias de balazos miro la muerte pasar Pero la suerte me ayuda siempre me toca ganar Música Yo radico en California y a veces en Colorado También allá en la Florida me la paso turisteando Allá en Norte Carolina siempre me verán pisteando Y por ahí por ahí me miran pisteando porque soy puro malandrín Dicen que soy mujeriego así me han catalogado Porque tengo tres o cinco mi cuerpo está desahogado Por eso tengo mujeres por toditito los lados Música Cargo mi escuadra bajada y mi botella de vino Y tener muchas mujeres ya se me está haciendo vicio Alegre y enamorado así ha sido mi destino Música Yo radico en Minnesota y a veces allá en Chicago De Nueva York hasta Atlanta me la paso turisteando Cuando caigo a California siempre me verán pisteando Música Música